¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Líberen al japonés! ¡Líberen al japonés! ¡Vamos! ¡Líberen al japonés! ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué es esto? ¿Por qué nos sirve? Su excelencia, el problema no es el teléfono. ¿Qué ocurre? ¡Líberen al japonés! 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 ¡Lí pero no estaba seguro si eras tú. También escuché sobre ti. Y de tus famosos trucos empezará bien. Sí, así es. Solo tuve algunos. Bien, muy bien. Estuve con Mohoff. ¿Lo recuerdas? El demócrata. ¿Iván? ¿Está contigo ahora? No. Lo invité y se negó. Tiene otros ideales. Él es mi padre. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí, Grigori? Me atraparon en la estación de ferrocarril, pero estoy seguro de que me liberarán. Mis documentos están bien. Vi una protesta. Adiós. Es por ti, ¿cierto? Mmm. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Mira, él está aquí. Ojalá pudiera acabar con él. ¿Vas a entrar? Claro. ¿Y por qué no le disparaste cuando te miró? No lo sé. ¿Asustado? ¿Quién? ¿Yo? Tengo una carta. Para el jefe de la policía. ¿De quién? Está escrito allí. Pero dile que lo lea rápido. Está empezando a llover. Y liberen al señor Mishka Vinitsky, alias Mishka, al japonés. Tienen 15 minutos para tomar una decisión. De lo contrario, iniciaremos el caos. Ciudadanos de Odessa. Es todo. El japonés va a salir. Ejecútenlo en el campo. Ponte en contacto con la sede y llama a las tropas para limpiar las calles de todos esos imbéciles. Con todo respeto, mi señor coronel, no podemos usar el teléfono. No funciona. Hablen con los franceses. Ellos están a dos calles de aquí. Señor coronel, los franceses no lo harán. ¿Por qué no? Ellos no lo necesitan. Coronel Gelovani, díganme. ¿Sí? ¿Qué? 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 Madre. Elisa. Pero yo quiero uno. Elisa. Ya basta. Oh, Dios mío. ¿Qué tal un pastel y una soda? ¿Mmm? ¿Mmm? Muy bien. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí y no lo sabe? Es que tenemos que visitar a nuestra modista. 15 minutos, madame. El coronel general lo ordenó como sorpresa. ¿Qué le parece? Aquí tiene. Gracias. Qué sorpresa. No puedo decirle. Le prometí a su excelencia guardar silencio. Señor coronel, ¿fue el gobernador general? Señores, tienen a mi prometida y también a Elisa. ¿Esas personas son peligrosas? ¿Quién es? Oh, no son peligrosas. Un obsequio, señorita. Mmm, necesito algo mejor para mis manos. Están pegajosas. Elisa. Esos bastardos. Si algo sucede, no sé qué... Señor coronel, ellos exigen que libere a todos los presos. Debe decidir. Cuidado al bajar. Gracias. Igual usted. Tenga cuidado. ¿Cómo está, señor? Encantada de verlo. Señor Gostia, fue maravilloso. Nos volveremos a ver, madame. Era un placer. Finalmente son libres. Vengan a las calles. ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go, go! ¡Gol, go! ¡Gol, go, go! ¿Son hombres del vecindario? Así es, son nuestro apoyo. ¿Y qué sigue, Grigori? ¿Te unes? ¿Qué dices? Hay que celebrar la vocación. Aún no lo sé. Escucha, Mishka, nadie en la ciudad sabe por qué estoy aquí. Me estoy ocultando. No diré nada, tranquilo, te lo juro. Mishka, ¿quién es ese sujeto? ¿Ese? Solo es un viejo amigo. Ahora quiero saber quién de ustedes fue el ingenioso que trajo aquí a la prometida del coronel y a su pequeña niña. Kersh nos ayudó. Kersh los ayudó. Y, Mayorci, ¿qué habrías hecho si se hubieran negado a intercambiarlos? No lo sé. Mayorci, que el malvado. El gángster. Mishka, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Eres quien eres. Y no es tu culpa. No lo sé. No estoy lista para vivir así. No, Silvia. Es mi culpa. Lo admito. Todo es mi culpa. No sé qué voy a hacer. Escucha, Silvia. Mishka. ¿Recuerdas la casa de la que hablamos? Pues ya la tenemos. ¿Qué dices? Solo faltan algunas cosas y será nuestra. No me crees, ¿no? Es la verdad, Silvia. ¿Sabes dónde está? Está muy lejos. Detrás de la fuente. Te va a encantar. Frente a una villa. Hermosa. Y está justo en la costa. ¿Qué dices? Podemos irnos ahora mismo si quieres. Entonces, ¿sabes qué? Pensé en... Pensé en casarnos y mudarnos. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Dime algo. ¡Sofía! ¿Y yo no puedo visitarte? Claro que puedes, Sofía. ¿En serio? ¡Cuando quieras! ¡Horra! Es genial, Silvia. Mishka. Tu padre también puede visitarnos cuando quiera. Silvia y yo le pedimos a mi padre que alquilaron a Villa, pero él dijo que era muy lejos y costosa. Entonces, Silvia... ¿Qué dices? Ya llegamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos! ¡Celebremos! ¡Así es! ¡Ah! Con cuidado. Gracias. Y en este suave y hermoso destello de luz natural, separado por sus pechos desnudos como el agua en un recipiente frágil... ¿Qué estás diciendo? Déjala en paz. Es un poema, Mishka. Gracias. ¿Poemas? Sofía, no escuches lo que dice. Está loco. Mishka es de Bunin. Y va Bunin. Si vuelvo a escuchar algo así, te mostraré quién es Bunin. Mishka, déjame en paz. Él no entiende nada en la poesía. Señora Berman, dígale que deje de hablar tonterías. Señora Berman, dígale que es poesía. Diova, hay muchos tipos de poemas para citar, pero elige uno un poco más decente. Silvia, dile algo, por favor. Yo deja de molestarnos. Chicos, ya basta. Este lugar es hermoso. ¿Por qué pelear? ¿Te servirás una copa? Aquí nadie quiere apoyarnos de gratis con la revolución. La clase proletaria de Odessa consiste en mafiosos y pequeños comerciantes. Todos son imbéciles. Y los trabajadores de las grandes y pequeñas imprentas se niegan a publicar nuestras proclamaciones de gratis. Y el resto de los negociantes solo exigen que le paguen por su trabajo. Así es. El apoyo revolucionario en Odessa es muy bajo. Es imposible. No podemos iniciar una revolución sin dinero. El comité envió una carta a Moscú con una solicitud para enviarnos la suma necesaria. Y ya tenemos una respuesta. El dinero llegará muy pronto a Odessa. Hay algo más. Un hombre con experiencia fue enviado desde la comisión de Moscú. Y podría decirse que él ha estado encubierto por un largo tiempo. Entonces, Grigori Banshi, dile a nuestro gran camarada que estamos listos. Seguro. Grigori, conoces al japonés, ¿cierto? No tanto como crees. ¿Y qué opinas? ¿Crees que podemos involucrarlo? Lo dudo. Es muy listo. Eso ya lo sé. Pero quién sabe. Gracias al japonés, todos tendremos nuestras armas. Pero él exige mucho dinero por eso y no lo tenemos. ¿Y qué esperabas? Él es un gánster. Pero tranquilos, que muy pronto nos libraremos de las personas como él. Por ahora, él es muy útil para nosotros. Tiene mucho poder. Cuando vengan nuestras fuerzas, nos ayudará a tomar la ciudad, incluso si hay que pagarle. Pero ¿qué está sucediendo? Es inaudito. Demonios, no es posible. No es posible. No puedo creer que estos imbéciles visiten a Jebner con las mismas intenciones que tú al iniciar en los negocios. ¿Jebner? Sí, Jebner. Las personas no lo entenderán. Habrá una gran confusión. Dirán que fue Mishka, que viste de nuevo a Jebner y tomaste un millón. ¿Otra vez? Debes entender muy bien y respetar la orden del jefe de no robar al mismo hombre cuantas veces desees. Un hombre no es una máquina. Él tiene nervios. Mishka, no me gusta interferir en tus asuntos. No más. Escúchame. Me parece que Jovi Lazarevich ha pagado a tiempo. Tienes razón. ¿Ya lo ves? Si no tienes mucho cuidado, dirán que no hay un rey en Odessa. Ya basta, Varsky. ¿Quién es tan valiente de visitar a Lazarevich? Es Kotov. ¿Kotovsky? Él es un hombre muy conocido en la ciudad y tiene alta reputación. Pero tú también tienes reputación y el apoyo de todos aquí. Cuando sus hombres comiencen a trabajar sin permiso, la ciudad estará confundida y no sabrán quién es el jefe. ¿Y cuándo planean visitar a Jebner? Será esta misma noche. Habla ya, imbécil. Digo la verdad. ¿Tienes piedad de tu esposa? Estoy diciendo la verdad. Eso es todo lo que tengo. El dinero. Calma, 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 calma. Buenas noches. ¿Japonchik? Sí, Grigori Banshee. Dile a tus hombres que cooperen en bajar las armas. Mishka, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué haces esto? Mishka, tú me prometiste que no volverías a visitarme de esa forma. Jovil Lazarevich. Por favor, disculpe. Luego hablaremos. ¿Qué estás haciendo aquí? Decidí pagarle a Jovil Lazarevich una visita. Pero resulta que ya tenía visitantes. Grigori, diles que salgan. Mis hombres también esperarán. Solo nosotros. Salgan. Grigori. Nosotros no hacemos esto. No se puede robar sin permiso. ¿Entiendes? No son nuestros modales. ¿Hablas en serio? ¿Crees que debo pedirte permiso? ¿No sabes quién es el rey de Odessa? Estás loco, Japónchik. ¿Quién eres tú? No eres nadie. ¿Y tú quién eres? Dime. No estás en Bizarabia. Estamos en Odessa. Y yo lidero esta ciudad. Yo decido a quiénes visitar. Y a quiénes no. Esta noche tocaste una puerta equivocada. Y deja el dinero. Puedes conseguirlo por tus propios medios. Mishka, gracias. Mishka, gracias. Mishka, tranquilo. No es nada. Los hombres solo se equivocaron de puerta. Mishka, no debimos interferir. Él es Kotovsky. ¿De qué hablas? ¿No soy el rey? Cierto. Estos son unos imbéciles, novatos. Creen que van a liderar mi ciudad. Creen que van a liderar mi ciudad. No hay особos k clampos con los dos. Creen que van a liderar mi ciudad. EnbanAS. No puedo personas vivir como los espes de la calle. Sí, Creen que van a liderar mi ciudad. Mishka, no tienen una parte de la calle. Y tú nunca has interferido en los nuestros. Nos ayudas. ¿Por qué lo arruinaste? ¿Qué cosa? El camarada Kotovsky apoyó nuestra gran idea de tomar todo el dinero. ¿Por qué decidiste defender a ese imbécil burgués, ese tal Jebner? ¿En serio? El comité necesita dinero. A mí no me importa. ¿Qué dices? No me importa si no tienen. Búsquenlo, pero en otra ciudad. Ya no sé qué decir. No conozco otro sitio donde puedan encontrar el dinero. Pero te diré algo importante. Yo lidero en Odessa. Brindemos. Ahora estamos, hermano. Dile a Kotovsky que baje la guardia. O le costará caro. No podemos hacer que Sofía se comporte como debe. Tranquila, todo estará bien. ¿Por qué vinimos a este lugar? Necesitamos tiempo a solas. Ahora no puedo. ¿Y ahora qué? Mishka, ¿te gusta este estilo de vida? ¿A qué te refieres? ¿A qué? Acabas de ser liberado de prisión y pudieron haberte ejecutado con tus hombres. Silia, me conoces bien. Nunca he pretendido ser un rabino. Mishka, salgamos de aquí. Vamos al extranjero. Silia, no me angusties. ¿A dónde iremos? ¿Qué quieres? ¿Que me arrepienta? ¿Quieres que me arrepienta de estar junto a ti? ¿Ahora te arrepientes? Bien. No lo entiendes. No quieres entenderlo. Silia. Esperemos un poco. Tengo muchos negocios por hacer. Ya verás que todo va a estar bien. Tendremos todo. Tendremos un hogar y nunca nadie nos molestará. Y la ciudad también será nuestra. No necesito la ciudad. Creo que tampoco me necesitas a mí. Solo dime. No entiendo. ¿Me necesitas o no? Te necesito. Y también te amo. Disculpen. Discúlpenme. Mishka. Aquí tienes. No sabía. ¿Para qué necesitas un abrigo? ¿Eso? Pues, necesito visitar un lugar esta noche. Tengo que vestirme elegante. No lo crees. ¿Yo puedo ir contigo? Claro. Silia. Silia. Te volverías ahí. Mejor quédate. Estiopa te llevará. ¿Qué? ¡Lárgate! Oh. Esta noche compartiré unos tragos con mis hombres y regreso para verte. ¿Sí? Silia. ¿De acuerdo? Muy bien. Silia, ¿sabes cuánto te amo? No lo sabes. No tienes idea de lo que te haré. Te va a encantar. Ya verás. Muy bien. Soy tan apuesto como Apolo. Excepto por la nariz. No parece una nariz. Por favor. Es un buen retrato. No seas idiota. ¿Y desde cuándo empezaron a buscarte? No lo sé. Yo le cortaría las manos a ese estúpido artista. Oye, cálmate. Déjalos hacer su trabajo. Muy bien, vamos. Mi cuerpo necesita festejar. Caballeros, disculpen. ¿Les gustaría tomarse una fotografía? Adelante, que sea rápido. ¿Listo? Sí, señor. Mis hombres vendrán a buscarla. La tendré lista. Damas y caballeros, les pido mis sinceras disculpas por el pequeño retraso. Pero espero que hoy tengan una alegría enorme para que puedan compartirla con todos nosotros. Estoy feliz de anunciar la presencia de alguien muy importante en este grandioso salón. Aquí está Mishka Japonshik. Esto no puede ser. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Qué hace él aquí? ¿Qué hace él aquí? Damas y caballeros, estoy seguro que han escuchado que los prisioneros inocentes fueron liberados de las oscuras celdas de la prisión. Y nosotros queremos agradecer al jefe de la policía por eso. Y en esta alegre ocasión de la noche, les pido en nombre de Mishka Japonshik, darnos como signo de su generosidad todas sus billeteras y joyas para colaborar con el fuerte trabajo de los obreros. Ellos trabajan muy duro para poder construir las estructuras. Y no solo ellos, sino también la clase más pobre de la ciudad. Gracias por su atención. Adelante. Su billetera es muy bonita. Y sus anillos también. Ayuda a los pobres de Odessa. Gracias. Señor Sirmuski, buenas noches. Buenas noches. Y su reloj, por favor. Dame su anillo, señor. Muchas gracias. ¿Ya estás conforme con eso? Sí, gracias. Señor Proul, buenas noches. No me digas nada, Yasha. ¿Qué puedo hacer yo, señor? Gracias. ¿El collar? Gracias. Señorita. Disculpe. Por favor. ¿Qué les parece si ahora nos tomamos unas copas para celebrar este gran éxito? Tenemos que irnos rápido antes que llegue la policía. Mishka, espera. Mishka, espera. ¿A qué tienes? Silvia, ¿está aquí? Ah, ella estaba en el público. Quería llevarla contigo para que lo entendiera, pero ella escapó. Mishka, ¿qué sucede? Me divertí demasiado. Mishka, ¿qué sucede? Vámonos. Mishka, espera. Mishka, espera. Mishka, espera. ¡Gracias! Mejor que te vayas a casa. Ven, te ayudo. Buen placer. Siempre será bienvenido. Sí. Regrese pronto. Hasta luego. Lyonia, ¿por qué estás sin hacer nada? Trata de darle una limpieza rápida a las mesas y cierra el bar. Mishka, te vas a casar y no te he felicitado. Mis mayores felicidades, cariño mío. Muchas gracias, Madame Vacías. ¿Y no va a beber? No, ya es muy tarde. Estoy agotada. ¿Y por qué estás sentado aquí como si fueras un soltero? ¿Qué haces? ¿Estás solo? ¿La tristeza? Y yo no entiendo por qué no te diviertes con tus amigos. No sé. No lo sé. ¡Yasha! ¡Yasha, no! ¡Yasha, basta! ¡Yasha! ¡Él ya te dejó! ¡Lo sé y no me importa! No seas tonta. No seas tonta. Quiero... Quiero casarme contigo. En serio. ¿Puedo? ¿Me crees? Yasha. Yasha. ¿Cómo puedo explicártelo? Eres bueno. Solo que... No quiero a nadie después de él. Yo tampoco quiero casarme. Vete, Yasha. Vete, por favor. Yasha. Un hombre tan alegre dice... Palabras tan tristes. Llamo a Rosie. Ella te extraña tanto. Que me duele verla muy triste. No la llames. 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 No te enojes. No te enojes Mishka. Todo va a estar bien. Todo estará bien. Bueno. Me voy. Raya ¿Por qué eres tan torpe? Raya Ponle sentimiento Sonríe Palchik Palchik Ven aquí Palchik Tomemos unos tragos Tráenos tus tragos No, Mishka, no quiero Vamos, siéntate No, yo No sé Es tarde Vete ¿Llamo a alguien para que te acompañe? Vete, Palchik Yasha me visitó Ya lo imaginaba No lo acepté No te viste Se fue triste Quizás Pero Madame Vacía me dirá ¿Cuándo deje de atenderte Y comenzar con otro? ¿Por qué debes ser así? Puedo pagarte sin ningún interés ¿No es injusto? Así no funcionan las cosas ¿Por qué? ¿Vendrás arriba? ¿Va? No 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 ¡Misca, no disparen! ¡Soy yo, Gischa! ¿Estás bien? Sí. ¡El sombrero no sirve! No me importa. ¡Misca! ¡Misca! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eh? Te he estado siguiendo toda la noche. ¿Por qué? Misca, estabas en la basura y no podía dejarte solo. Decidí vigilarte. Mayarchik, eres un verdadero hermano. ¿Quién fue el que me disparó? ¿Quién fue? Y me voy. No sé a dónde vamos. Mis zapatos. Gracias. Mirajolos. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Los amores. No, no. Todo empezó como un paraíso. Fui liberado de la prisión y después todo cambió. Llegué a casa, pero mi padre me golpeó. Ahora el mar. No sé qué hacer. Y Silia. Mishka, sé sobre Silia. ¿Cómo lo sabes? Porque visité a los Avermans. ¿Para qué? Para ver a Sofía. Ahora eres más de la familia. Te conozco muy bien. Imbécil. Vamos. ¿Qué ocurre con los Avermans? No sé. Llegué allí y Silia estaba... Estaba muy triste. ¿Triste? Triste. Estaba muy triste. Y dijo... Que era Lleuba. Ella dijo que eras Lleuba. ¿Pero por qué me interrumpes? ¿Pero por qué no hablas de una vez? Estoy hablando y me estás interrumpiendo. Entonces, dilo. ¿Por qué estás tan nervioso? Ella dijo Lleuba. Eres amigo de Mishka, pero él es un gángster. ¿Ella te dijo eso? Sí. Y luego ella me preguntó, ¿lo amas? ¿Qué respondiste? Yo le dije, Silia. Él es mi amigo. ¿Y ella? Ella me dijo que... Todo fue... Fue un gran error. ¿Ella dijo eso? Creo que estaba segura de sus palabras. No me importa. Lo haré sin ella. Eres un imbécil, Mishka. No soy ningún imbécil, Lleuba. Si ella no me ama... Entonces, que así sea. Tú me amas, ¿claro? Claro que sí, por supuesto. Eso es suficiente. Ella solo dijo que fue un error, Mishka. Ellas son... Sé muy bien cómo son. Muy bien. Las conoces bien. No, oye. Mejor me quedo... Con las aves. Sí. No, no. No, no. ¡Cilia! 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 Mira esto. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Un hombre lo trajo y dijo que era para la señorita Averman. Eres tú. ¿Para mí? ¿De quién? El hombre dijo que no podía revelar quién la envió. Ábrelo. Quizás es para ti. No, no es para mí. El hombre... Ábrelo. Lo haré yo misma. Listo. ¡Qué lindo! Sí, Cilia. Es... Es para mí. Es para mí. Es muy hermoso. ¿Hermoso? Es un... Es un vestido de París. Mira. De la tienda Bon Marche. Es la mejor tienda de París. Póntelo, póntelo. Ni siquiera sé quién fue el que lo envió. Cilia, eso no importa. Cilia, pruébatelo. ¿Ves? Es muy hermoso. Es hermoso. Te quedará muy bien. Ahora, me pregunto quién es ese extraño. Yo... Pensé que te gustaría. El vestido es hermoso. Baje el brazo, señor Meijer. Bien. Necesitamos hacer otro ajuste aquí. Y así no se arrugará. Así se verá mejor. Para que no sea... Solo un simple traje. ¿Puedo quitarmelo? Claro que puede. Aguarde un momento. Necesitamos ajustar todo. No te desesperes. Deja que haga su trabajo. Tranquila, señora Dova. Sé muy bien el trabajo que estoy haciendo. Tengo mucha experiencia. En 1908, alguien le robó la maleta a Chaliapin con sus prendas desde el tren. Y él vino a mí. Dígame, señora Dova. Él le pediría sus trajes. A cualquiera cuando puede ordenarlos desde París. Oiga, Chaliapin. ¿Puedo bajarlas? Sea un poco paciente, señor Meijer. Cuando Miyasha me dijo que tu hijo Mishka se casaría con una dama, con la hija del gran Averman, me dije a mí mismo, Balchik, debes coser un grandioso traje para el señor Meijer. El mejor de todos. ¿Le digo algo? ¿Sabe usted cuál es la mejor parte de construir un traje? El corte. Si uno corta sin saber nada, podríamos dañar la tela. Eso es Dova. ¿Qué? ¿Qué? Termina con esta cosa. ¿Qué haces? Yo me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Vuelve! No se preocupe, señora Dova. Ya terminé. Mis mayores respetos, su excelencia. Usted es un hombre de decisión. Por eso, en nombre de todos los negociantes de Odessa, le pedimos... y le rogamos. Señor gobernador, una vez que supimos que el villano había sido capturado y encarcelado, suspiramos de alivio. Señor, su gran... excelencia. Así es. Sí. Fue un alivio. Y oramos al Señor por su salud. Pero nuestra... la felicidad no duró. Entiende. Ya entendí todo. Vinitsky vuelve a ser libre y es el resultado de otro caos por sus inmorales acciones junto con sus cómplices. Es un desafío dirigido personalmente por mí. Saben que esto es un compromiso. Pueden retirarse. Desde ahora, el japonés y toda su gran pandilla estarán acabados en muy poco tiempo y de la manera más drástica posible. Tienen la palabra de un oficial. Muchas gracias. Muy agradecido, señor. Sí, sí. Gracias. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene de malo? Una gran vista. Sí, un estilo de gángster. ¿Y el chaleco? ¿Y qué tiene? Es un gran chaleco. Mishka. No puedes vestirte así. Es de mal gusto. Puedo arrojarlo a la basura si eso quieres que haga. Ya vi todo tu armario. Deberías vestirte con elegancia. Ya lo sé. Mi padre puede venir. ¿Y qué pasa? Ya estamos comprometidos. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. No puedo creer que hayas aceptado. Yo tampoco lo creo. ¡Sandías! ¡Lleven sus sandías frescas! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es una mala idea. ¿Por qué dices eso? Si arruinamos la boda del japonés, ellos no nos apoyarán. Señor oficial, será una gran celebración para toda la ciudad de Odessa. No me importan sus sentimientos. Escúchame bien. Usted también, señor. ¿Se dan cuenta del caos que van a causar en toda la ciudad? ¡Excelente! Imagínalo. El gobernador general por fin tendrá un terreno para sus tropas. Y acabará con todos esos imbéciles de una vez por todas. Doblado al español por Estudios Backstage.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.